que no se quedaba ahí y no te olvides de ninguno de sus beneficios no te olvides que él siempre ha sido bueno contigo si lo hizo antes, no va a ser la hora exactamente exactamente y lo repite en varios salmos en algunos salmos estaba angustiado se quejaba pero caía donde tenía que volver a caer empezaba en angustia y después terminaba en alabanza y gratitud al Señor entiende entonces ese es el verdadero adorador pero me refiero no que es un adorador con un título de adorador es que todos tenemos que ser así tenemos que practicar pero exactamente si no lo puedes hacer aquí como tú piensas o sea si tú no entiendes lo que es adorar al Señor en espíritu y en verdad es darle toda la pleitesía que él se merece si tú no lo puedes hacer aquí ¿entiendes? como tú esperas que tú lo vas a hacer allá ¿entiendes? como otras veces como el ejemplo de que una de estas personas que no 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 han tenido una relación la relación con Dios como Dios Padre no la entienden porque por ejemplo los padres terrenales Dios los dejó Dios los dejó para que ellos fueran el instrumento de lo que Dios ha establecido y que ellos lo cumplan lo que Dios ha establecido a través de las vidas de ellos y así el hombre se puede identificar con lo que es Dios Padre el que no tuvo un Padre con ejemplo no puede y no entiende este relacionarse con Dios Padre porque como dice también la palabra como tú dices que tú amas me amas y al que puedes ver no ama como tú vas a saber que vas a amar al que no puedes ver ¿me entiendes? entonces ¿cómo tú puedes relacionar un amor de Padre si con el que no tienes o el que tienes y no lo has podido tener esa relación no puedes entender esto claro que el Señor gracias a Dios que en su misericordia dice que aunque Padre y Madre te abandone Jehová te recogerá o sea te enseñará a amarte pero es y volvemos a lo del 107 cuando venimos y aclamamos a Él y le pedimos la ayuda yo no sé cómo hacer esto nunca lo experimenté nunca tuve un amor de Padre que me enseñara a amarte ni a respetarte enséñame Señor a amarte enséñame a entender esto cómo es esto ¿me entiendes? cómo yo puedo Señor enséñame a perdonar porque yo no lo viví en mi casa o yo no pude pero me hicieron tal cosa tan fuerte que nunca supe perdonar es más tengo raíz de amargura cómo yo salgo de esta raíz de amargura si en mi casa yo no he tenido el ejemplo para amar para perdonar hay gente gente que dicen yo no amo a nadie el amor no existe porque no lo han experimentado en su casa entonces como Dios es amor pues obviamente si tú no sabes lo que es amor y no lo has experimentado en tu casa obviamente eso te está diciendo que el amor de Dios aún no está en ti no ha llegado a ti entonces por eso vamos otra vez al 8 al 108 cuando dice mi corazón una vez que tú entiendes que solamente él es el que puede cambiar todas las cosas transformar nuestras vidas llenarnos de su amor entonces uno entendiendo eso que él es nuestro salvador que él que él envió a su hijo para para perdonarnos para amarnos para todas estas cosas entonces hay uno dice ok ahora entiendo entonces mi corazón está dispuesto oh Dios empieza conmigo a trabajar conmigo a poner todas las cosas en orden a transformar todas las cosas en orden mira y él lo hace no no hay duda alguna que él no lo haga amén no hay duda alguna que él que él no lo haga eh por eso yo digo señor y tanta gente que tú ves allá afuera que nada más repiten lo que oyen pero no lo ven no lo buscan entonces están más perdidos están más perdidos y y duele duele escuchar vidas decir no que va si yo no a mí me hicieron esto a mí me hicieron lo otro el amor no existe que amor ni que ocho cuartos que amor ni que bueno si la palabra dice que Dios es amor entonces el amor es real porque Dios es real porque él es el amor él es el amor murió por el amor el amor existe porque ese amor se llama Dios que más amor el que ver una vida dando su vida por ti en una cruz nadie lo va a hacer por ti que vamos al cielo si pero yo no creo en el amor pero bueno quiero ir al cielo pues si si no amas no perdonas no eh dice que el amor no existe entonces no puedes entrar al cielo porque en el cielo solamente hay amor es el Señor amén ¿quieres buscar otra cosa? mira este el 111 ok Dios cuida de su pueblo ajá grandes son las el versículo 2 ajá grandes son las obras de Jehová buscadas de todos los que la quieren ve todo esto se va como como entrelazando si una vez el corazón dispuesto dice grandes son las obras de Jehová pero esas obras que dice que son grandes son son para aquellos que la buscan gloria y hermosura es su obra y su justicia permanece para siempre ha hecho memorable sus maravillas clemente y misericordioso es Jehová ha dado alimento a los que le temen y vuelve el que la busca el que le teme lo voy a subrayar aquí ya la tengo subrayada la primera el que la busca el que le donde me quedé el que le teme en las 5 te quedaste de la primera te faltó ajá el que le teme para siempre se acordará de su pacto una vez que el Señor hace pacto contigo mira no te no te no lo rompe el es un Dios de veraz no rompe pacto no lo rompe y esto y esto es lindo para nosotras mismas recordar Maricel que cada pacto que el ha hecho con nosotras personalmente los que tu conozcas personalmente que tu no lo has dicho a nadie ajá como los que el me ha dicho a mi personalmente una vez que lo dice el lo va a cumplir el lo va a cumplir y que aunque no lo veamos y nos parezca difícil a veces de de entender pero aquí el nos dice claro para siempre se acordará de su pacto por eso es que yo me apropio de Isaías 54 porque eso fue un pacto que el hizo conmigo y a mi se me olvida a veces el pacto y el me lo trae a memoria acuérdate de Isaías 54 lo que yo te prometí y eso es lo que yo me me agarro de ahí y vuelvo a recobrar fuerzas y vuelvo a caminar porque no miente el poder de sus obras manifestó a su pueblo dándole la heredad de las naciones las obras de sus manos son verdad pacto verdad y juicio fieles son todos o sea otra vez fieles son todos sus mandamientos afirmados eternamente y para siempre eternamente y para siempre o sea no hay duda que lo que él promete él cumple hechos en verdad y en rectitud redención ha enviado a su pueblo para siempre ha ordenado su pacto y vuelve otra vez para siempre ha ordenado su pacto la redención que le envió a su pueblo fue a su hijo santo y temible es su nombre y mira el final el principio de la sabiduría es el temor de Jehová buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos su Lord permanece para siempre esto como dicen I raise my case te lo asegura o sea él es un Dios de pacto él es un Dios de verdad él es un Dios que cumple sus promesas que él no miente que no lo va a hacer como tú quieras él lo va a hacer como él sabe hacerlo y cuando él sabe él sabe cuándo hacerlo y cómo hacerlo pero es como en la predica que yo di cuando fue la conferencia si él lo dijo él lo hará si él lo dijo él lo hará y todo es a base de que el que el que teme a Jehová el que le cree el que le obedece el que le ama y el que está tiene su corazón dispuesto tiene su corazón dispuesto ahora eso 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 tiene su corazón dispuesto eso también se va bien profundo tú sabes porque tú disponer tu corazón tú estás entregando todo tu ser toda tu voluntad toda tu voluntad sin saber qué es lo que él va a hacer porque a veces la gente le gusta a veces todo el tiempo la gente el tema número uno es qué hay para mí quieren siempre negociar con otro qué hay para mí ok tú quieres que yo haga esto entonces qué hay para mí tú quieres que yo trabaje esto qué hay para mí siempre están buscando su propio beneficio pero cuando una persona se rinde rinde su voluntad totalmente al señor y dice mi corazón está dispuesto esto esto es esta disposición del corazón esto es sin cuestionamiento sin quejas sin pero sin preguntar ok mi corazón es tuyo pero que tú vas a hasta qué punto tú vas a dejarle al señor trabajar y los que están cercanos a ti cuando tú quieres ser obediente a dios y hacer las cosas correctamente como el señor te pide o te dicen qué religiosa eres o qué tan santurrona eres o te crees que te lo sabes todo you know en vez de pensar esa es la manera normal y correcta si de verdad te entregaste al señor no siempre tratan como de ponerte el piso a ver si tú como dicen pero eso no es de humanos el humano puede pecar el humano tú sabes comete errores pero eso es cuando uno no conoce lo que el señor quiere de uno exacto porque si es imposible ser santo porque el señor te dice en su palabra ser santo como yo yo soy santo mi padre santo él no te va a exigir algo que tú no puedas hacer ok vamos a decir si eras una persona mentirosa poco a poco sigues orando y sigues haciendo propósito y se te va yendo y entonces vas trabajando con cada defecto de conducta que tú tienes o cada pecado exacto pero no de decir no yo como no voy a ser perfecta voy a seguir cometiendo errores y porque porque él me conoce mi corazón y me ama me va a seguir perdonando y con el cuento que dice no porque voy a fallar y esa es una mentira que satanás utiliza porque si como seres humanos todos los días podemos tropezar y fallar pero todos los días pero la gracia del señor la gracia del señor está ahí para nosotros para limpiarnos cuando venimos diariamente con un corazón arrepentido y va superando y va la gracia de él te ayuda a superar eso exacto o sea cuando yo visualizo como yo empecé en los caminos del señor y a donde yo estoy ha sido el señor ha hecho muchas cosas en mi vida y yo no digo que yo estoy ya porque esto es hasta que el señor venga pero si 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 hay hay transformaciones porque jamás ni nunca soy ahora soy igual que lo que yo era cuando comencé jamás ni nunca entonces de ahí viene el agradecimiento que yo tengo y la pasión que yo tengo por el señor y ahí viene porque yo en aquellos tiempos yo no creía que iba a ser posible para como yo estaba yo no lo veía posible es más aún así antes de apartarme bien a fondo bien a fondo todavía en New York yo iba a la iglesia de vez en cuando como hace mucho que vienen a la iglesia de vez en cuando ajá a la manera y yo recuerdo que cuando llegaba el tiempo de navidad ese era el tiempo que más me apartaba ese era el tiempo de que era parranda ese era el tiempo y me sentía culpable me sentía culpable porque yo no estaba viviendo una vida primeramente íntegra del anterior yo no había tenido un encuentro tan verdadero como el que tuve entonces yo estaba viviendo una vida de prácticas religiosas cuando se acababa el tiempo de navidad ay yo volví a la iglesia y yo iba a los cultos y yo pues pero cuando y yo misma me frustraba porque yo decía ay ya están llegando las navidades y ya me empezaba la carne a revoletear que ya venía el tiempo de parranda que ya venía el tiempo de esto y que ya venía y entonces buscaba un pretexto para entonces decirnos que tengo que reunirme con la familia o que tengo que hacer esto o que tengo que hacer lo otro porque la carne me estaba hablando para allá pero que gran diferencia que cuando hay un verdadero encuentro como el que tuve yo con el señor mira llegaron muchas navidades llegaron muchas parrandas llegaron o sea tiempo de parranda digo yo y yo no me aparté ya la carne no me jalaba para allá y cuando empecé poco a poco el señor fue desintoxicando las malas mañas que uno trae del mundo todas las cosas que se pegan va limpiando va limpiando va limpiando tu forma de pensar va limpiando tu forma de hablar que yo mi vocabulario era terrible va limpiando todas esas cosas entonces ahora uno mira como estamos ahora tú y yo estamos de vacaciones y eso no ha impedido que nosotras nos pongamos a compartir la palabra del señor y a orar y a buscarle al señor de vacaciones y cargamos con las espadas en cambio otra gente se van de vacaciones y dejan la biblia en la casa dejan de orar y ahora en los hoteles no hay óyeme y ahora en las gavetas de los hoteles señores ya no ponen biblias que yo no sé hasta cuándo fue la última vez que pusieron biblias y yo conocí gente de los que trabajaban en la oficina de abogados que iban a poner biblias en los hoteles que llevaban biblias a las escuelas ya no ponen biblias entonces está mostrándose claramente que estamos en el tiempo final en el tiempo final así que lo único que el señor está buscando de nosotros es un corazón dispuesto a que nos dejemos moldear por él y sin preguntar sin mucha preguntadera es como decir abróchate el cinturón me diste tu corazón abróchate abróchate el cinturón que nos vamos para un ride bien bueno y vas a ver lo que yo voy a hacer contigo y te vas a maravillar de lo que voy a hacer contigo pero eso no significa que te va a doler el primer proceso cuando él empiece a romper piedra cantera del corazón y malas mañas pero cuando va pasando el tiempo y las sorpresas que el señor te va trayendo es para ir de gloria en gloria y para como dice en jeremías 29 11 que mis pensamientos es mis pensamientos no porque los pensamientos que tengo son buenos son para bien no para mal ¿entiendes? entonces eso mi corazón está dispuesto ok señor mi corazón está dispuesto para que tú hagas lo que tú quieras y lo que tú quieras es que tú no vas a saber o sea siempre va a ser bueno pero tú no vas a saber cómo lo va a hacer pero tienes que estar dispuesto tienes que estar dispuesto a dejarlo todo por Cristo tienes que estar dispuesto a moverte cuando él te diga haz esto tienes que estar dispuesto a obedecer su voz tienes que estar dispuesto a escudriñar las escrituras a orar por él a amarle por sobre todas las cosas a ponerlo en primer lugar tienes que estar dispuesto a que cuando él llame tú te muevas pagar el precio y ahora más que nunca hay que estar dispuesto a pagar mucho precio gracias 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 gracias